El Centro Ciudad Mujer es un lugar exclusivo para la mujer, que promueve el empoderamiento y la autonomía real de las mujeres a través de servicios de salud sexual y reproductiva, apoyo para el empleo y emprendimientos propios, además de asesoramiento, contención y asistencia ante cualquier caso de violencia contra la mujer. Ahora, también tiene una app, donde vas a poder consultar y acceder a los servicios que se ofrecen en Ciudad Mujer. ¿Cómo podemos empezar a usar la app? De manera muy sencilla. Lo primero que tenés que hacer es bajar la app al celular desde Google Play y registrarte. ¿Cómo es el registro? Si es la primera vez que estás usando la app, apretas el botón que dice Crear Cuenta. Esa acción te llevará a una pantalla donde podrás registrarte ingresando los siguientes datos. Número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, nombre y apellido, contraseña, confirmar contraseña. Recordá bien esta contraseña porque vas a usarla cada vez que ingreses a la app. Una vez hayas completado todo, presiona el botón Registrarse. Tené en cuenta que, solo si estás registrada como usuaria de Ciudad Mujer, podrás crear una cuenta en la app. Tenés la posibilidad de registrarte también yendo al centro, en Villa Elisa. Una vez registrada, podés acceder al menú principal con las siguientes funciones. Centro de notificaciones, Agendar, Mis citas, Servicios, Capacitación, Información, Configurar perfil. ¿Cómo agendamos una cita? Una de las principales funciones que nos permite la app es la posibilidad de agendar una cita a los servicios de salud de Ciudad Mujer. Para agendar una cita, lo primero que tenés que hacer es apretar el botón Agendar, lo que te llevará a una nueva pantalla. El paso 1, que consiste en elegir qué tipo de servicio querés agendar y con qué profesional. Una vez que elegiste, apretás el botón Siguiente, que te llevará a una nueva pantalla donde vas a elegir la fecha de nuestra cita. Una vez elegida la fecha, le das clic al botón Siguiente, que te llevará a la pantalla donde podrás elegir los horarios disponibles. Una vez que elegiste el horario, le das al botón Siguiente. El último paso es una pantalla donde se muestra la cita con la profesional elegida el día y la hora. Si todo está bien, te queda nada más que aceptar apretando Confirmar. ¿Qué otras funciones tiene la app? Vamos a hacer un recorrido rápido por el resto de las funciones que encontrás en el menú principal. En Mis citas, podés acceder al listado completo de citas agendadas para los diferentes servicios. Allí, también podés cancelar las citas agendadas. Si así deseas, apretás Cancelar cita. Esto te lleva a confirmar la cancelación de la misma y a la vez te da la oportunidad de reagendar una nueva cita mediante el botón de reagendar. En Servicios, encontrás todo el abanico de posibilidades y la información necesaria de los servicios disponibles en Ciudad Mujer en cada uno de sus módulos. En Capacitación, vas a encontrar información sobre las diferentes capacitaciones, cursos y oportunidades de crecimiento que existen en Ciudad Mujer. En Información, encontrás todo lo referente al Centro Ciudad Mujer y el acceso a sus servicios. Configurar perfil te permite cambiar la información de identificación y contacto, por ejemplo, la información de correo o el número de teléfono en el que querés recibir las notificaciones. Otro punto importante es el Centro de Notificaciones, representado en la campanita en la esquina superior derecha. Allí vamos a poder ver y administrar nuestras notificaciones e incluso reagendar una cita si es que esta fue anulada. También podremos recibir las notificaciones por SMS, WhatsApp o e-mail. ¿Viste que no era complicado? Bajate ahora a la app, registrate y comenzá a disfrutar de los beneficios de Ciudad Mujer sin tener que ir o llamar.